Me encuentro solo, de pie, en el otoño frío, de la isla de los naranjos al extremo. Hacia el norte el río Shang Shang fluye. Veo mil colinas tendidas con el rojo de los bosques sucesivos. Sobre las vastas aguas de verde transparencia cien barcas compiten en esfuerzo. Las águilas golpean el espacio ilimitado, los peces se deslizan en el somero fondo. Bajo un cielo de escarcha las criaturas todas rivalizan en libertad. Ante tal inmensidad absorto me pregunto, en esta infinita tierra quienes rigen el surgir y el desaparecer. Antaño estuve aquí con muchos compañeros, copiosos fueron esos meses y años singulares, recuerdo. Éramos condiscipulos, éramos jóvenes, en la flor de nuestra edad llenos de espíritu estudiantil. Sin contemplaciones desafiábamos cualquier traba, señalando nuestras montañas y ríos. Juzgábamos simple estiércol a los amos de diez mil vasallos. ¿Recordáis aún cómo batíamos las aguas en mitad de la corriente? ¡Cómo se quebraban las olas contra la proa de las raudas barcas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!